Y mientras tanto, en otros temas hablamos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que para el estudio y aprobación de la modificación a la Ley de Seguridad Social serán tomadas en cuenta las propuestas que surjan del diálogo nacional, que por cierto, como les decía, se reanuda este miércoles en el seno del Consejo Económico y Social. Pacheco insistió en que la ley debe ser humanizada para corregir las injusticias que prevalecen, sobre todo con el sistema de pensiones de los trabajadores. Esto fue lo que dijo. Y por eso yo entiendo que tenemos que revisar todo, desde el sistema de aporte, tanto obrero, patronal, como la forma de cómo deben distribuirse las pensiones, que en este momento son abusivas, la forma como se están distribuyendo y fuera de contexto totalmente, porque apenas una persona que sea pensionable apenas le correspondería el 25% de su salario y esto es una situación que no se resiste y por lo tanto tenemos que revisarlo. Pero también tenemos que revisar la gama de servicios que se le ofrece a los trabajadores que se enferman y que lamentablemente en este momento la seguridad social no cubre. Bueno, la pieza se encuentra bajo estudio de una comisión que ya ha realizado pistas públicas en distintas partes del país.